¿Cómo el ejército de Estados Unidos y los laboratorios Bell crearon el dispositivo más importante del milenio? Gracias a la tecnología, la historia de la humanidad cambió para siempre durante el siglo XX. En un lapso de 100 años, el mundo atravesó dos guerras mundiales que impulsaron el desarrollo de armas, pero también de la medicina. Las transmisiones de radio evolucionaron hasta poder transmitir millones de señales al mismo tiempo. La carrera espacial llevó al hombre a la luna, Internet conectó al mundo y transformó nuestras vidas por completo. En un siglo con tantas maravillas tecnológicas, ¿cuál podríamos decir que fue el invento más revolucionario? Aunque parezca difícil de creer, el Internet y los cohetes espaciales quedan en segundo plano ante un dispositivo mucho más básico, pero sumamente importante, el transistor. Gracias a él, la tecnología se ha vuelto parte esencial de nuestra vida diaria. La historia de su creación es fascinante, al igual que todos los beneficios que ha traído al mundo moderno. ¿Quieres saber cómo este invento cambió al mundo para siempre? Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Gran parte del progreso tecnológico en los últimos 70 años se lo debemos al éxito del transistor, que fue inventado en la década de 1940 como reemplazo de los tubos de vacío que usaban los televisores, radios y otros equipos electrónicos de entonces. El transistor resultó ser muy superior a los tubos de vacío gracias a su robustez, tamaño diminuto y consumo bajo de energía. Estos factores permitieron miniaturizar los dispositivos, lo cual permitió la creación de computadoras personales, cámaras digitales, teléfonos celulares, etc. Actualmente los transistores están prácticamente en cualquier aparato eléctrico. Además, son dispositivos que se mejoran constantemente para adaptarlos más a las necesidades de dispositivos futuros. Como usuarios de estos aparatos, sabemos lo que ocurre año tras año. La tecnología evoluciona para ser más pequeña, veloz y poderosa. Pero ¿alguna vez te has preguntado qué es un transistor? El transistor es un dispositivo que controla el flujo de corriente eléctrica para diversas funciones. Los transistores poseen tres capas de silicio que permiten el flujo de la electricidad. El comportamiento de las cargas eléctricas en el silicio permite que el transistor actúe como una válvula, controlando el flujo de electricidad a través de él. Así, los transistores se utilizan para controlar flujos de energía eléctrica en los circuitos y distribuirla de maneras específicas. Tiene la capacidad de operar hasta miles de millones de ciclos por segundo, amplificar o conmutar corrientes eléctricas. La versatilidad de los transistores radica en su simpleza, pues resulta sumamente adaptable a las necesidades de cualquier aparato electrónico. Por ello, no sería exagerado asegurar que el siglo XX hubiera sido muy diferente sin ellos. En los comienzos. Actualmente damos por hecho la utilidad de los transistores, pero en mayo de 1954, cuando el ingeniero Gordon Till explicó que comenzaría a producirlos a base de silicio, muchos en la comunidad científica se mostraron atónitos. No sabían que sería una revolución tecnológica. Desde su creación y hasta la primera mitad de la década de los 50, los transistores utilizaban una superficie de germanio. En ella se colocaban dos partes metálicas que funcionaban como puntos de contacto. Una era el emisor y la otra cumplía el rol de colector. Además, había un tercer punto de contacto llamado base en la parte trasera de la tablilla de germanio. Una polarización eléctrica positiva en el emisor mejoraba la conductividad del germanio justo debajo del colector, amplificando la corriente de salida que fluía desde la base. Este primer transistor de germanio fue inventado en 1947 por los físicos John Bardin y Walter Brayton. En los laboratorios Bell, los científicos desarrollaron una larga serie de novedades en los años posteriores a ese trascendental invento. Uno de estos avances fue el llamado transistor de unión, desarrollado por el físico William Shockley. Shockley lideró un grupo que incluía a Bardin y Brayton, los creadores del primer transistor, pero quería dar un paso adelante en la tecnología de transistores. Pensó que se podría mejorar el rendimiento y la confiabilidad eliminando los puntos de contacto frágiles. En su lugar, sugirió formar el emisor, la base y el colector como un solo semiconductor con tres capas diferentes, una sobre la otra. De esta forma, la corriente que fluye del emisor al colector en el dispositivo de Shockley podría ser modulada por una señal de entrada en la base. En el equipo encargado de fabricar el transistor de unión de Shockley, había otro miembro que sería importante en la historia de los transistores, Gordon Thiel, el mismo que después produjo en masa los transistores de silicio. En 1950, Thiel trabajaba en laboratorios Bell junto a su compañero, el químico y físico Morgan Sparks. Fabricaron con éxito el primer transistor de unión a partir de un cristal de germanio. Sin embargo, la respuesta de frecuencia de los primeros transistores de unión era inferior a la de los dispositivos de contacto puntual. Pese a este inconveniente, los transistores de unión se consideraron revolucionarios. En 1956, William Shockley, John Bardin y Walter Brayton ganaron en conjunto el premio Nobel de física. Pero el verdadero momento crucial en la evolución de los transistores vino con el cambio de germanio a silicio a mediados de la década de los 50. Cambiar el material semiconductor fue esencial para el futuro de estos dispositivos como componentes de prácticamente todos los circuitos integrados actuales. El germanio funcionó en su momento, pero no estaba a la altura de los requerimientos a futuro. En primera instancia, podría parecer que este elemento es mejor que el silicio porque es menos reactivo, es más fácil de trabajar por su temperatura de fusión más baja, y además, los portadores de corriente, como los electrones, fluyen más rápido a través del germanio, lo cual conduce a una respuesta de frecuencia más alta. Sin embargo, el germanio también tiene serias limitaciones. Por ejemplo, tiene un intervalo de banda de 0,67 electrovoltios frente a los 1.12 electrovoltios del silicio. Esta es la energía necesaria para eliminar los electrones de los átomos y llevarlos a la banda de conducción. En consecuencia, los transistores hechos de germanio tienen corrientes de fuga mucho más altas. Si la temperatura aumenta por encima de los 75 grados centígrados, sus uniones delicadamente equilibradas dejan de funcionar por completo. Estas limitaciones fueron una molestia para los fabricantes de radios y para las fuerzas armadas. Estas últimas necesitaban equipos estables y confiables en condiciones extremas. Por ello, era necesario reemplazar el germanio en los transistores. Entonces, inició la historia con el silicio. La evolución de los transistores Los laboratorios Bell estaban conscientes de que los transistores de germanio tenían los días contados. Por eso, abrieron el camino a las investigaciones con silicio a principios de la década de 1950. Gordon Till trabajó en el Departamento de Física y Química con el técnico Ernie Bueller. Juntos cultivaron monocristales de silicio y los alteraron con pequeñas impurezas para fabricar diodos en estado sólido en el año de 1951. Till agregó átomos de impurezas específicas al silicio fundido para alterar las propiedades eléctricas de los cristales extraídos. Además, descubrió que elementos de la quinta columna de la tabla periódica, como arsénico y antimonio, crean un exceso de electrones en la estructura cristalina tetraédrica. En cambio, los elementos de la tercera columna, como el boro o galio, crean un déficit de electrones. En ambos casos, se creaba un tipo diferente de silicio. Al agregar primero un tipo de impureza u otro al silicio fundido, Till y Bueller formaron uniones entre los dos tipos de silicio. A través de estas uniones, se cortan pequeñas barras que actúan como diodos. La revolución de Texas Instruments Durante la década de los 50, los transistores dieron un salto evolutivo necesario, pero no todo fue producto de los laboratorios Bell. Texas Instruments, una empresa de tecnología con sede en Dallas, también desarrolló nuevos transistores de silicio. Mientras trabajaba en los laboratorios Bell, Gordon Till añoraba regresar a su natal Texas, así que respondió a un anuncio publicado en el New York Times para ser director de investigación en Texas Instruments. En 1953, el vicepresidente de la empresa, Pat Haggerty, le ofreció el puesto de director de investigación. Gracias a su experiencia cultivando cristales semiconductores en los laboratorios Bell, Till no tardó en desarrollar nuevos y mejores transistores de silicio en Texas Instruments. Esta empresa de tecnología se abría a paso rápidamente en el sector militar gracias al liderazgo de Haggerty. Producía electrónica militar aprovechando el apogeo de la Guerra Fría. Sin embargo, en sus inicios, el enfoque tecnológico de Texas Instruments era muy diferente, ya que producía sismógrafos de reflexión para la industria petrolera. Aunque fue fundada en 1930 bajo el nombre de Geophysical Services, Inc., cambió durante la Segunda Guerra Mundial pues consiguió un contrato con la Marina de Estados Unidos para suministrar equipos de detección de submarinos aerotransportados. Posteriormente, continuó expandiendo sus actividades en electrónica militar hasta reorganizarse como Texas Instruments, Inc. en el año de 1951. Por aquella época, la compañía empezaba a fabricar transistores de germanio de unión cultivada bajo la dirección del ingeniero Maris Shefford. En 1951, Shefford asistió a un simposio sobre tecnología de transistores en laboratorios Bell. Allí conoció a Gordon Till, quien impartía un taller sobre el crecimiento de cristales semiconductores. A finales de 1952, Texas Instruments compró una licencia de patente para producir los transistores de Western Electric Company, fabricante de AT&T. La compra fue exitosa, pues a finales de ese mismo año ya fabricaban y vendían transistores bajo el liderazgo de Shefford. Cuando llegó Till en 1953, la empresa tenía casi 1.800 empleados y generaba alrededor de 25 millones de dólares en ventas anuales. Till estaba asentado en Dallas, organizando el Departamento de Investigación de Texas Instruments. Howard Till quería que organizara un equipo de científicos e ingenieros que generara muchas y novedosas ideas para mantener a la empresa a la vanguardia de la industria de los semiconductores. Este era un campo relativamente joven, aún con gran potencial por explotar, necesitaban las mejores mentes para impulsar esta tecnología a una nueva era. Till aceptó el desafío, a pesar de su personalidad introvertida y un carácter difícil, su inteligencia y tenacidad lo convirtieron en un elemento valioso para Texas Instruments. Su experiencia y trabajo previo le dieron renombre dentro de la industria, lo cual facilitó encontrar y contratar a jóvenes con potencial para su equipo de trabajo. Entre los nuevos talentos que trabajaban con Till estaba Willis Atcock, un graduado del doctorado en química física, quien se unió al equipo en el año de 1953. Silicio en lugar de germanio. El principal objetivo del equipo de Till fue crear transistores que soportaran las duras condiciones del sector militar. Trabajaron con silicio en la producción. La tarea no fue sencilla, el silicio llega al punto de fusión a los 1.415 grados centígrados. Esta temperatura tan alta hacía que el silicio fundido se mezclara con el material de crisol donde se trabajaba, contaminando así el resultado. De hecho, la mayoría de los proveedores distribuían silicio impuro por lo difícil que resultaba limpiarlo. Esto no ocurría con el germanio, que podía alcanzar una pureza casi perfecta gracias a procesos más sencillos. Pero en la práctica el germanio no resistía altas temperaturas, por lo que era inútil para los militares. El reto consistía en obtener el silicio más puro. Adcock, Till y su equipo trabajaron en este problema por un año, hasta que en 1954 consiguieron un silicio especial de alta pureza, comprado a la empresa química DuPont. Gracias a este silicio, desarrollaron una estructura adecuada con una región emisora cuidadosamente dopada para mejorar la ganancia de corriente. El 14 de abril de ese mismo año, el grupo de Adcock se preparó para probarlo. El evento era tan importante para el equipo que Till llamó por teléfono a Haggerty para que asistiera a una demostración. Este momento representó un parteaguas para la industria de semiconductores. Gordon Till fue bastante precavido, sabía que si su equipo en Texas Instruments lo había logrado, probablemente otros también lo harían, así que se apresuró a escribir un artículo para presentarlo en la conferencia de Dayton y adelantarse a otros. Gracias al silicio, Texas Instruments abrió un nuevo camino en la manufactura de transistores, pero el equipo de Till y Adcock no fue el primero en desarrollar un transistor de silicio. Primero lo hizo un físico y químico llamado Maurice Tenenbaum. En enero de 1954, tres meses antes del logro en Texas Instruments, Tenenbaum trabajaba para el equipo de William Shockley en laboratorios Bell. El problema es que Tenenbaum creyó que los transistores de silicio no eran viables desde el punto de vista de producción, así que abandonó su investigación. De hecho, dentro de laboratorios Bell hubo poco entusiasmo ante el trabajo de Tenenbaum, así que ni siquiera se publicitó el logro. Sin duda fue un gran error. Till y su equipo en Texas Instruments, por su parte, produjeron tres tipos distintos de transistores hechos con silicio, poco después de anunciar su creación. Tenenbaum presentó sus resultados en la Conferencia de Investigación de Dispositivos de Estado Sólido de IRE, en junio de 1954, dos meses después del anuncio público que realizó Till. Después del rotundo éxito de Texas Instruments y su equipo de científicos e ingenieros, no había dudas de que el silicio era el futuro de la industria. Tan grande fue el golpe de realidad para Shockley que abandonó laboratorios Bell para iniciar su propia empresa de semiconductores centrada en transistores de silicio. Una evolución inevitable. Que el mismo tipo de transistor se desarrollara en dos laboratorios diferentes casi al mismo tiempo, no es tan extraordinario. De hecho, fue una evolución natural. Simplemente el mercado y el sector militar requerían mejores transistores, y los equipos técnicos buscaban alternativas. Texas Instruments continuó centrándose en el sector militar para reemplazar los tubos de vacío, enormes y frágiles, por sus nuevos y resistentes transistores de silicio. Las Fuerzas Armadas estadounidenses estuvieron dispuestas a pagar una gran prima por transistores que funcionaran de manera uniforme y sin fallas en una amplia gama de condiciones. Los resultados posteriores fueron igualmente exitosos, por lo que la Fuerza Armada se convirtió en el principal cliente de Texas Instruments. Aunque el enfoque militar de esta compañía dictó las características de sus transistores, pronto se comprendió su utilidad y versatilidad para la vida cotidiana. Sin los transistores de silicio no existiría Silicon Valley, ni Apple o Google, no tendríamos celulares con un alto poder de procesamiento, ni computadoras portátiles. Los transistores revolucionaron el siglo XX y aún lo siguen haciendo, pues su historia no concluyó a mediados del siglo pasado, continúa en desarrollo. Texas Instruments no solo reunió a mentes brillantes para crear una nueva tecnología de transistores, sino que tuvo la mentalidad empresarial para dominar el mercado de transistores de silicio durante las siguientes décadas. Su aporte al mundo tecnológico y militar es significativo. Hoy en día disfrutamos los beneficios de su tecnología, fundamental para todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también aprendan más de los avances tecnológicos del futuro. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida es mejor con la ciencia. ¡Gracias! ¡Gracias!